Aragando los, Aragando los Batruma mi juventud, manabotor de sud Umi corrazón chifra, balagami blosunú Taquita sabré, tañatúr, tutatín Aragando los, Taquera su sol Acorre canta gai, soba haya un miho Pero balúbida, tu fruta sapaxima Taquimas lo que, bañatúr, tutatín Aragando los, Taquera su sol Aragando los, Vas, las misurazón Aragando los, No fruta sapaxima Taquimas lo que, bañatúr, tutatín Aragando los, Taquera su sol Aragando los, Mi Baby Aragando los, Alba niña mi fruta Aragando los, Te quiero de un cunucco Aragando los, Si no pa' de mi amor Aragando los, Ya niña mi, Ya niña mi Aragando los, Ya niña mi pa' que no Aragando los, Toca al sol pa' aichi Aragando los, A uva poca ta' pica Aragando los, Pica pavo amor Aragando los, Pica pica pavo amor Aragando los, Atas no la jamás Aragando los, Atas no la jamás Aragando los, Atas no la jamás Ata noche te será, Aragando los, Ariba que era vos, Aragando los, Atas no la jamás 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 Aragando los, Aragando los, Atas no la jamás Aragando los, Aragando los, Atas no la jamás Aragando los, Si no pa' de mi amor Aragando los, Ya niña mi, Ya niña mi Aragando los, Ya niña mi pa' que no Aragando los, Toca al sol pa' aichi Aragando los, A uva poca ta' pica Arragándolo, 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 hasta el suelo a paz, arragándolo, hasta la noche a ser, arragándolo, ahí va que da voz, arragándolo, ahí va que da voz. Arragándolo, 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 arragánd Gracias por ver el video.